¿Te gustaría saber uno de los mejores remos para trabajar la densidad en la espalda? Quédate en este vídeo porque te lo cuento, una alternativa brutal al típico remo en barra convencional que te va a flipar, así que quédate que nos vemos ahora. Vamos a explicar uno de los remos que desde mi punto de vista nos van a ofrecer un estímulo increíble en la parte, sobre todo en la densidad, para darle densidad a ese trabajo de dorsal y de espalda, sobre todo de espalda de los detractores capulares. Es el remo Penlight. ¿Qué ocurre con el típico remo convencional? Que mucha gente es incapaz de hacer más repeticiones porque su principal factor limitante no es el dorsal en cuestión, sino que es la estabilización de, por ejemplo, el lumbar, de la zona del core, que empieza a dolerle un poquito, empieza a notar que ya no eres capaz de estandarizar la técnica y de mantenerla, y por lo tanto lo que ocurre es que ya dejas la barra, y estás dejando la barra antes de que el principal factor limitante sea el dorsal, mientras que el dorsal podría llevarse mucho más estímulo en esa misma serie. Por eso mismo, la alternativa que voy a proponer es el remo Penlight, que básicamente es igual al remo convencional, pero que lo que nos va a dar es un ligero tiempo en el que dejamos reposar la barra abajo, y por lo tanto estamos sacando de la ecuación al core, a la musculatura estabilizadora, para que descanse una milésima de segundo y sigamos haciendo repeticiones, y sea el dorsal el principal factor limitante. Vamos a verlo, voy a explicarte primero el remo Penlight y después el remo en barra para que los compares. Vale, esto es igual, la mano justamente igual que el remo en barra, pero lo que ocurre es que mantenemos la cadera lo más arriba posible, las piernas, las rodillas ligeramente flexionadas, y lo que hacemos es subir y bajamos lentamente, pero dejamos la barra. Vale, como estás viendo también estoy haciendo una ligera extensión un poquitín de los paravertebrales y de esa zona, porque no me quedo únicamente abajo, sino que subo un poquitín también hacia atrás, que también el dorsal se encarga de esa función. Y ahora lo que vamos a ver es el remo en barra, que como digo, no deja la barra en el suelo y por lo tanto al final el factor limitante en muchos casos es el core. Importante que en este tipo de ejercicio y en todos los trabajos de pesado, por ejemplo también de peso muerto rumano con barra, y en todos los tracciones y todos los remos, que uses straps. Si quieres hacer que el principal factor limitante sea el dorsal y que sea el principal culpable de que no hagas más repeticiones, usa straps, usa agarraderas, porque eso te va a permitir que te lleve mucho más estímulo. Mucha gente deja de hacer repeticiones no por el core, como pasa en el remo con barra, sino porque el antebrazo le juegan mala pasada y no es capaz de mantener el agarre. Esto pasa en los jalones al pecho, en las dominadas, etc. Entonces utiliza straps, utiliza agarraderas para que el agarre no te genere y no sea culpable de que no pueda hacer más repeticiones por culpa de que no eres capaz de que tu antebrazo esté demasiado fuerte como para soportar el peso que mueves. Así que nada, estoy ahogado. Espero que te haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!